Música Dices que tú me quieres y que me amas de verdad Me dices que a mí me adornas, que tu cariño es para mí Tanto tiempo viviré esperando, sigo engañada por tu querer Hasta cuando sigues sintiendo que estás burlando de mi querer Te burlas de mi cariño ingrato y de mi pasión Te burlas de mi cariño ingrato y de mi pasión Si no me quieres dímelo pronto, porque me muero de tanto esperar Si no me quieres dímelo pronto, porque me muero de tanto esperar Me siento triste y acongojada por las mentiras que tú me das Me siento triste y acongojada por las mentiras que tú me das Dices que tú me quieres y que me amas de verdad Me dices que a mí me adornas, que tu cariño es para mí Tanto tiempo viviré esperando, sigo engañada por tu querer Hasta cuando sigues sintiendo que estás burlando de mi querer Te burlas de mi cariño ingrato y de mi pasión Te burlas de mi cariño ingrato y de mi pasión Si no me quieres dímelo pronto, porque me muero de tanto esperar Si no me quieres dímelo pronto, porque me muero de tanto esperar Me siento triste y acongojada por las mentiras que tú me das Me siento triste y acongojada por las mentiras que tú me das Si no me quieres dímelo pronto, porque me muero de tanto esperar Si no me quieres dímelo pronto, porque me muero de tanto esperar Me siento triste y acongojada por las mentiras que tú me das Me siento triste y acongojada por las mentiras que tú me das